El SRI respeta los derechos del contribuyente, por esa razón se ha fortalecido el Departamento de Estos Derechos que tiene como objetivo promover, difundir y salvaguardar los derechos y garantías de los contribuyentes analizando, canalizando y atendiendo oportuna y eficientemente temas relacionados con las actuaciones de la institución. Los derechos del contribuyente básicamente en la administración tributaria se crean a partir del 2006 con el objetivo de armonizar la relación entre la administración tributaria y el administrado es decir, con lo que es el servicio de rentas internas y los sujetos pasivos que son los contribuyentes o las personas. Este departamento se encarga de recoger quejas, sugerencias, felicitaciones, denuncias tributarias y denuncias administrativas. Una cosa importante que pueden tanto en las quejas como en las denuncias, las personas pueden hacerlo dando sus datos o también de forma anónima. Sí, a veces la gente por de pronto evitar inconvenientes y todas esas cosas, ingresa una queja sin los datos y lo puede hacer, está permitido tanto físicamente como vía web, no hay problema de que le ingrese sin los datos personales del denunciante. Decirles a la ciudadanía que también pueden ingresar sugerencias, por el mismo hecho, de pronto los procesos les parecen para simplificar trámites en alguna cosa, pueden ingresar sugerencias también y para esto también eso me olvidaba recalcar de que para las quejas, para las sugerencias y de pronto para felicitaciones hay disponible un buzón en todas las agencias del servicio de rentas internas en las cual puede, ahí se dispone de formularios y puede ingresarlas ahí mismo o si no por vía secretaría de las agencias. Esto con la finalidad de proponer y coordinar la adopción de mecanismos que permitan corregir deficiencias detectadas en los procesos. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.